En este video nos vamos a crear un controlador para las animaciones que nos permitirá ir cambiando la apariencia del personaje conforme se vaya moviendo o desplazando dentro del espacio. Entonces para ello vamos a crearnos una nueva carpeta aquí dentro de los assets a la cual vamos a llamar animaciones. Y dentro de esta carpeta que se llama animaciones vamos a dar clic derecho y nos creamos ahora un animator controller que es el que va a tener vinculadas todas las animaciones que nos hemos descargado y le vamos a llamar controller animation o el nombre que tú le quieras dar o animation controller sería lo más recomendable. Presionamos enter y ahora este animation controller pues vamos a tener que configurarlo para ello le damos doble clic y se va a abrir esta ventana. Ahora en esta ventana está el animator que es una instancia de lo que nosotros estamos haciendo en el script para que pueda funcionar. Entonces vamos a darle clic derecho aquí en este espacio donde no hay ningún este donde no hay nada solamente se ve la cuadrícula y le damos en la opción de crear estado from new blend tray. Entonces cuando creamos este estado podemos ver que se acaba de crear un botón de color naranja. Entonces nos vamos aquí inicialmente aparece seleccionado el tab de las capas y aquí tenemos otro que se llama parámetros. Nos vamos a crear dos parámetros de tipo float entonces para ello vamos a darle doble clic a este blend tray que tenemos aquí y nos va a abrir esta pues este botón pareciera que es un botón. Entonces una vez estando aquí vamos a crear nuestra primera variable la cual vamos a llamar velocidad en x y también de tipo flotante velocidad en y. Las dos tienen que ser de tipo flotante porque ahora si los valores que vamos a agregar pues son variables. Ahora ya tenemos las dos variables acá y lo que vamos a hacer a continuación es que teniendo seleccionado este bloque vamos a verificar que acá en la parte de motion. O sea ya en la parte del movimiento y todo ello no tenemos ningún elemento. Nos dice que la lista está vacía. Entonces vamos a darle un clic en este botón de suma y vamos a agregar un nuevo motion field add motion field. Entonces en este momento podemos ver que ya se agregó uno y está esperando una pues una animación. Vamos a agregar otro y ahora se va a habilitar un plano y este plano pues este es el que vamos a estar configurando para que se vean ahí las animaciones correspondientes. Pues posiblemente aquí aparezca diferente y bueno aquí tenemos que hacer otra configuración en el blend type. Si ustedes verifican nada más aparecen dos este como dos triángulos allí que están intersectando. Aquí vamos a cambiar este 1D por 2D freeform directional. O sea quiere decir que el personaje se va a poder mover en cualquiera de las dos direcciones que son X o Y. Sale entonces recordemos aquí que estaba de 1D en una dirección cambiarlo a 2D. 2D freeform directional. Entonces una vez que ya hemos seleccionado esta opción podemos ver que esta sección ya también cambió de apariencia. Y vamos a agregarnos también otras pues otras direcciones más. Al menos 5 y después vamos a empezar a agregar otras en caso necesario. Entonces aquí tenemos 5. Y vean que tenemos una central que es la que está en las coordenadas 0,0. Esto se basa en coordenadas. Coordenadas X y coordenadas Y. Las coordenadas X están en forma horizontal y las Y en vertical. Así como lo aprendimos en años anteriores en la escuela. Entonces recordemos X horizontal, Y vertical. Entonces el punto central que está aquí se supone que es el personaje en modo de espera. Podríamos decirlo que es cuando está descansando, está esperando que se controle. Y entonces aquí pues esta se queda así. Vamos con la siguiente. Si queremos que vaya hacia adelante debe ser 0 en X y 1 en Y. Entonces presionamos Enter y vamos a ver que ya se posiciona el punto en la parte superior. Ahora si queremos que vaya a la derecha vamos a tener que colocar 1 en X porque va a estar después del 0 y 0 en Y. Y ahí quedó. Ya tenemos este segundo punto. Ahí está. Ahora si queremos que esto sea exacto vamos a tener que ingresar los valores así de esta manera para que no se muevan donde no queramos. Ahora vamos con el siguiente elemento. Ahora quiero que vaya hacia la izquierda. Entonces va a ser menos 1 en X 0 en Y. O sea lo contrario. Menos 1 0. Presionamos Enter y ya lo tenemos acá y ahora quiero que vaya hacia atrás. Entonces para ir hacia atrás sería menos 1 en X y menos 1, perdón 0 en X y menos 1 en Y. Entonces 0 X menos 1 Y. Y ya quedó. Ya quedaron las 4 pues los 4 movimientos acá. Entonces lo que sigue a continuación es que tenemos que asignar las animaciones respectivas para cada dirección de estas. Y bueno eso lo vamos a hacer en el siguiente video. Gracias. 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 Gracias.